Mañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. Retomamos las actividades laborales desde casa para cuidarnos y, por supuesto, esperamos que ustedes también se estén cuidando mucho en nuestro municipio. En noticias locales, hablemos de la alianza que la Universidad de Antioquia ha establecido con la Dirección de Deporte Local para promover el deporte desde la investigación y la actividad física. La Universidad de Antioquia y la Dirección de Deportes Local trabajan actualmente en una importante alianza por el mejoramiento de la actividad física en el municipio. Un saludo para toda la comunidad del municipio de Sonson, para el señor alcalde y su equipo de trabajo. De la misma manera, el canal comunitario que nos invita y a la Dirección Técnica de Deportes encabeza el profesor Alfonso. Mi nombre es Omar Andrés Ocelos García, soy docente universitario de la Universidad de Antioquia y enlace territorial del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte en el Oriente Antioqueño. Llevamos a toda la región los tres ejes misionales de la Universidad de Antioquia, desde la extensión, hablando del componente de capacitación, la docencia en todo el proceso de la licenciatura en Educación Física y Deportes, y la investigación, desde la cual en la actualidad estamos impulsando un semillero de investigación con estudiantes de la licenciatura en Educación Física allá en el municipio de Sonson. Queremos contarle a la comunidad que la mayoría de los estudiantes hacen parte de la población sonsoneña. De la misma manera también se acercan del municipio de La Unión, Nariño y Argelia. Tenemos como objetivo acompañar todo el proceso de investigación desde el área del deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Los estudiantes, algo muy importante a destacar es que es de nuestra propia región, que los estudiantes tienen la oportunidad aquí de formarse, de formarse como futuros investigadores, que puedan acompañar todos los procesos desde la academia, pero también desde el campo práctico, a ayudar a fortalecer el campo deportivo y la actividad física de la población. Planear, pensar y proyectar el deporte hace parte de la propuesta de articulación que involucra la población estudiantil de la universidad y los diferentes sectores de Sonson. Queremos contarles que estamos construyendo un proyecto de investigación que está relacionado al estado actual de la actividad física como programa fundamental y derecho constitucional para la población sonsoneña. Y desde allí queremos empezar a buscar las maneras de fortalecer el programa. Es un proceso que puede estar durando más o menos de 12 meses, pero que nuestra intención es que la comunidad se empodere el mismo, que la dirección técnica de deportes pueda acceder a toda la información que desde la investigación, que con estos estudiantes de la Universidad de Antioquia de Sonson estamos adelantando, se permita fortalecer el programa desde los distintos ejes estratégicos del programa de actividad física, como las alianzas, los grupos poblacionales, los diferentes programas de actividad física y deporte, los entornos saludables, todo lo que esté relacionado a la articulación y lo que está relacionado a los eventos masivos en cabeza de la alcaldía municipal, de la dirección técnica de deportes, para generar un buen aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad.